Música Bueno, yo me llamo Ebelia María de Gracia de León, tengo 75 años. La faena de nosotros es que desde que amanece, nosotros salimos rumbo mar afuera a pescar. Música Yo tengo siete hijos, mis siete hijos ya los hemos criado a punta de esto. Es como una profesión que yo tengo, porque desde chiquita yo me he dedicado a esto. Nosotros salimos como a las seis, seis y media para mar afuera. Vienen los compradores allá al puerto, entonces nosotros les vendemos a ellos, entonces lo distribuyen por allá. Música Ok, nosotros estamos dando capacitaciones a nivel nacional. En esas capacitaciones les enseñamos a utilizar una herramienta que se llama Clima Pesca. Una herramienta es una aplicación tecnológica que debas de tu teléfono, cualquier smart, tú puedes bajar y ahí tú puedes ver el estado, el tiempo, las mareas, si están altas, si están bajas, si vienen tormentas, si hay oleaje y esas cosas. Música Música Importancia de visibilizar La relevancia social que tiene la pesca artesanal y la acuicultura de pequeños cargos, como productores de alimentos de excelente calidad, como generadores de autoempleo muy fuerte, como dinamizadores de economías locales, es decir, la pesca y la acuicultura son actividades económicas que pueden tener un alto impacto. Música Música